Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Rita, voluntaria de Amor Exigente. Estamos aquí, en este medio, convocando, invitando a las personas que estén interesadas a tener una mejor calidad de vida, a concurrir los miércoles al Centro de Salud a las 7 y 30 de la noche, 19 y 30, donde allí efectuamos reuniones de Amor Exigente. Amor Exigente es una ONG que fue fundada por un padre jesuita hace muchos años en Brasil y está enfocada a las familias que tienen problemas de conductas inadecuadas en sus integrantes. Ellos pueden ser los padres, los hijos, los nietos, el vínculo en sí entre unos y otros. Y por lo general, esto en gran porcentaje sucede cuando hay consumo de sustancias en la familia. Desde mi punto de vista, llegué con esa problemática. Allí me fui enterando, fui aprendiendo sobre los 12 principios que allí trabajan, allí trabajamos. Son 12 principios básicos, 12 principios éticos, la responsabilidad social y la espiritualidad. Transitando por los principios, vamos aprendiendo a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida. Nos vamos dando cuenta cómo pasa el tiempo y vivíamos de una manera inadecuada, con comportamientos confusos, con comportamientos tóxicos. A veces no somos consumidores de sustancias, pero entramos en un círculo vicioso con nuestro familiar problema. Y también colaboramos para que se siga efectuando ese consumo en nuestro ser querido, sin darnos cuenta. Y allí nos vamos despertando, al trabajar los principios, a que se puede vivir de otra manera. A que se puede cambiar la pisada, como le digo yo. Y hay esperanza de una mejor calidad de vida. Allí trabajamos mes a mes, un principio diferente. Los principios son de calidad de vida. Allí hablamos sobre la culpa, hablamos sobre que los padres no son iguales a los hijos, y los hijos no son iguales a los padres. Hablamos de diferentes temas que nos van enfocando a despertarnos a un camino diferente, a un camino con esperanza que realmente da buenos resultados. Los invitamos desde este medio a compartir con nosotros las reuniones que allí se realizan. Allí no hacemos milagros, somos todos voluntarios. Unos que empezaron un tiempo antes, otros que van llegando y se van quedando. Y con la experiencia de cada uno, el intercambio más el aporte de los principios, vamos mejorando día a día, mediante metas, mediante el cumplir metas semanales que nos vamos proponiendo a cumplirlas, que a veces son pequeñas, pero nos cuesta, porque vivimos en un círculo muy cegado a mejorar, sin darnos cuenta. Es así como nos pasa durante años. Nos vamos despertando de a poquito al cambio y a la mejor calidad de vida. Estos grupos son de dos horas. La primera hora es un grupo grande con todos los integrantes que allí llegan, donde tratamos en términos generales, hablamos sobre una espiritualidad, donde allí se despiertan preguntas, hay un intercambio muy rico de pensamientos, es una hora muy auténtica de cada uno, donde allí dejamos nuestros celulares, donde allí estamos compenetrados en esa hora, con la cabeza, con el corazón, en ese lugar. Y tratamos de dar nuestro mejor aporte a nuestros compañeros que allí están, siempre siguiendo los principios que rige el programa de Amor Exigente. Después tenemos una segunda hora, donde se dividen en sus grupos de familias, y allí se habla, habla cada uno, si así lo desea, si así encuentra necesario, de su temática. Por ahí es eso lo que sucede. Están invitados a participar, serán bienvenidos, y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!